Bienvenidos a nuestro espacio de Tai Chi y Qigong de la salud. Mi nombre es José Ramón, soy especialista en medicina tradicional china y voy a ser vuestro monitor de Tai Chi. En este taller aprenderemos técnicas y movimientos para nuestra salud física y mental, donde encontraremos el equilibrio, la fuerza y la calma. En Tai Chi no se requiere ningún conocimiento previo, ya que es apto para todos los públicos con patologías y sin ellas. ¡Os espero!